que tuvo el equipo germano sobre el cuadro meninge y además la posesión del esférico durante el partido fue mayor durante todo el encuentro para el cuadro alemán sobre el Real Madrid y el partido se jugó en el Bernabéu. Mauricio, ¿qué te pareció esta primera victoria del Madrid? Bueno, creo que es importante, pese a que el Sturgar en el primer tiempo prácticamente lo corretió mucho, no le permitió, aparte al Real Madrid le costaba mucho, en Bapeno no se encontraba, si te das cuenta en el partido corría mucho al extremo de la izquierda porque es donde se siente más cómodo, más que ser un 9, cualquiera me puede decir, pero mira cuántos goles metió en Francia y en Francia sí jugaba de 9, me parece que más allá de eso por el sector de la izquierda es donde está haciendo mayor trabajo el jugador Kylian Mbappé y ahora inconscientemente se ha tirado ese sector del terreno en el juego, yo creo que es una victoria importante, aquí no importa si corres más, aquí hay que ser inteligente y el Real Madrid es un equipo con jerarquía, la jerarquía no te la venden en la tienda de la esquina, que no la tiene el Sturgar obviamente, el Real Madrid sabe sufrir, sabe manejar los tiempos, tiene las armas necesarias y por eso gana los partidos, porque tiene jerarquía y porque es el campeón de Europa y el mejor equipo del mundo y sin duda la duda es el candidato también a ganar el título. Al minuto 80, cuando el partido estaba uno por uno, aquí comienza la era del Madrid, increíble, cuando vos ves que vos 80 minutos y uno a uno, bueno yo dije, bueno creo que va a terminar así, yo pensé que el Real Madrid lo va a ganar en lo último otra vez, que es como el surprise en Costa Rica, la sapriora, la del Real Madrid, ahora es esta que gana sobre la hora, así pasa. Bueno, pero vamos también ahora al color de la...